Fuerzas de seguridad efectúan una requisa en el sector 4 del complejo carcelario Fraijanes en busca de ilícitos. Las autoridades informaron que las visitas se permitirán al terminar el operativo. En el camino de terracería que comunica Santa Lucía los Ocotes Zona 25 con canalitos Zona 24, fueron localizados los cuerpos de cuatro personas atados de pies y manos, dos hombres y dos mujeres, todos con señales de violencia y envueltas en bolsas plásticas negras. Tres sospechosos de haber robado un celular a un transeúnte en la cabecera de Quetzaltenango fueron capturados por la Policía Nacional Civil.